Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy su amigo Viri y el día de hoy les voy a traer un capítulo más de este juego que se llama Call of Duty Mobile. Yo sé que muchos no lo están viendo, otros sí, no me lo han pedido tanto, pero hay varios que me han pedido que juegue lo que es el modo zombie de Call of Duty. Así que vamos a probarlo, es la primera vez que lo voy a probar, así que espero unas buenas reacciones, espero les guste y pues vamos a darle para el intro, ¿vale? Esperaba jugarlo con algunos compañeros, pero pues no han llegado, no se han podido conectar, he estado esperando sus mensajes, pero bueno, no voy a esperar más tiempo, ya perdí casi una semana de este juego, así que vamos a darle, espero les guste y con mucho cariño. Así que bueno, vamos a darle, llena el pelotón, no, asalto normal y no, asalto extremo, vamos a jugar como unos pros, no voy a probar esas mariconadas, no voy a probar, ¿vale? Así que nada más voy a darle, vamos a darle directito, a ver cómo nos va, se supone que en este nivel, entre más avancemos, más probabilidades tenemos de, de, ¿cómo se llama? de, de avanzar, ¿vale? Ok, dice que para acá. Vale, no puedo abrir aquí, el contador ya está marcando, o sea, quiere decir que por acá hay gente, vamos para acá, ¿no puedo salir? ¡Uy, mierda! ¡Coño! Me han asustado, peludo. ¡Uy, huevón! ¿Qué te has metido en mi casa? ¿Quién te ha dado permiso? Tomar por culo. ¡Coquete! ¿No te metas a la casa de un, de un extraño? ¿Por qué haces eso, loco? Rico, papá. Ven. Vale, por atrás tengo uno. ¡Uy, mierda! Me llega. Vale, vamos por acá. Nos movemos. Bien, perfecto. ¡Uy, mierdota! ¡Uy! ¡Papu! ¡Papu! ¡Corre! Me agarran por el cul, por el culpable. ¡Fuera! ¡No me jodas, no me jodas! Puta, ya caen en la segunda ronda. ¡No me jodas! ¡Fuera, amigo! ¡Uy, no tengo balas! ¡Mávete, compadre! ¿Y esto qué? Vale, 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 vale. Balas, balas, balas. ¿Y esto qué? Faltan piezas. Perfecto. ¡Uy, papá! ¡Uy! ¡Nos vemos! ¡Vale, vale, vale! ¡Papi, al suelo! ¡Uy, carajo! ¡Vale, bien! Traten de disparar siempre constante, chicos. No se desesperen por los zombies. Si perdemos nuestra planta, traten de disparar en la cabeza. Puede ser que... El punto más vulnerable de los zombies. Eso es bueno saberlo. No entiendo por qué. ¡Ay, cuanta, 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 cuanta! ¡Uy, carajo! ¡Uy, papá! ¡Me cayó todo el pelotón! ¡No me jodas! ¡Vale! 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 ¡No seas jodito! Si Si me toquen estoy muerto Muerte Ahora Me he matado dos veces, no pasa nada Vaya 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 Muerte Muerte No pasa nada Muerte Tengo que concentrarlos primero Y Me voy atacando Vámonos 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 La recargué ahí Vámonos 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 No No S tinham Vámonos Vámonos Ve explíختos no Vámonos 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 ¡Mierda! ¡Joder! Es el pedo cuando te aparecen todo ese golpe. Vale, queda uno. Vamos a aprovechar a recargar balas. ¡El diablo diviso! ¡Joder! Uhm, la verdad. Ay, no me jodas ¿Por qué me salieron de atrás? No me jodas, si ya los tenía marcado Ay, huevo Tío, el perro quita bastante ¿Qué rayos, señorita? ¿Es en serio, huevo? ¿Es en serio, huevo? Ah, ya va, mi madre Dios, ¿en serio? Déjenme salir con... Vamos ¡Activa esa madre! ¡Ah, no me jodas! No, está muy cabrón ese mono Ah, ya, me jodas Me mató Ah, madre, ¿ahora qué? No, mentira Alcanzamos el límite Bueno, quedamos en las 10, chicos No pasa nada Alcanzamos a llegar Quizás nos faltó algunas cosas Igual nos faltaba jugar de 4 Pero bueno, todo bien No logramos ganar Nos falta quizás un poco más de experiencia Está bien Límite 10 Después de todo Usar los numeritos y todo eso Pues bueno, está bien Me parece El método de juego está interesante No es el mejor juego Ya os digo 251.000 Para jugar solo Lo hicimos bien En el salto extremo De una forma más o menos Vamos Por esa win ya Vamos Con mi crew A ganar Vamos Suscríbete Deja un like Comenta Comparte ¡Gracias!